Pesca, y ahí está el Barça, que puede aprovechar esa ventaja numérica dentro del campo durante 10 minutos y ponerse por delante en el marcador. Punto de inflexión, punto de inflexión que le puede dar al Barça. Vamos a ver, le puede dar, está el Barça muy cerquita de notar, ahí está Joaquín Ardoi, moviendo el balón, abriéndola a su línea, tres cuartos, ahí va a llegar, ahí llega, ahí está el ensayo del fallero de Felipe Alegría. Y ahora que vuelve a colocar al Barça por delante. Imanol, Imanol, Imanol Ubaldo. Imanol Ubaldo, perdón, Imanol Ubaldo. Es el taguero, Imanol Ubaldo, el que consigue el ensayo que sitúa por delante al Barça, ha aprovechado rápidamente, rápidamente, el 15 catalán, esa situación de superioridad numérica sobre el terreno. Muy inteligente, ¿no? El Barça Rupi viendo que estaba el juego centrado en los delanteros.